Vamos a hablar ahora de novedades, en este caso, en principio, para trabajadores informales de la economía. Nos acompaña, quien más sabe de este tema, el doctor Guillermo Tapia. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Antes que nada, felicitarlos, obviamente, por los 38 años, de verdad. Una labor espectacular. Yo también los veía cuando era chiquito. Sí, me imagino. Sí, siempre. Bueno, te agradezco mucho. Hoy vamos a hablar de refuerzos para trabajadores informales, que fue el último anuncio del gobierno. Fue uno de los últimos anuncios que realizó el gobierno nacional. Esto es importante aclarar, sí, que se está realizando una inscripción para aquella persona que quiera cobrarlo y que cuente con los requisitos para poder cobrarlo, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son esos requisitos? Recordemos que tiene que tener entre 18 y 64 años de edad no tener ningún tipo de actividad ni de ingreso registrado. Sí. Que esto es muy importante porque si estamos cobrando asignación universal, asignación familiar, progresar, potenciar, cualquier tipo de asistencia por parte del Estado ya no corresponde. Bien. Si tenemos algún tipo de bien, que sea, por ejemplo, un auto o que sea de menos de 10 años de antigüedad, tampoco corresponde. Bien. Tampoco corresponde si uno tiene transferencias en sus cuentas por más de 90 mil pesos. Bien. O le han depositado en su cuenta bancaria. Bueno, es decir, esto es bastante limitado. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es entrar a Miances, ¿bien? Lo puede hacer a partir de las 14 horas y hasta las 24 horas, de lunes a viernes, sábado y domingo también, perdón, todos los días. Y ahí se puede inscribir. Ahí el sistema le va a decir si puede o no acceder a eso. Bien. ¿Y el refuerzo de cuánto plata es? Es de 47 mil pesos ahora en octubre y 47 mil pesos en noviembre. ¿Sí? Son dos cuotas. Bueno, pero una vez que la gente se inscribe, tiene que esperar a que le respondan si le corresponde o no, porque entrecruza los datos, obviamente, como siempre. En principio, es muy posible que la mayoría de los casos del propio sistema ya hay automáticamente de la liga. En algunos otros casos, hay algún tipo de duda y hay que hacer, como decía, el cruzamiento bien de datos. ¿Bien? Pero recordemos que esto no es para todo el mundo, ¿sí? Sino que es muy limitado. Pero aquel que considere que puede llegar a cobrarlo, tiene que ingresar a Miances con su clave de seguridad social y ahí anotarse. Recordemos también que aquellos que ya decidieron el trámite y que ya están aprobados, empiezan a cobrar a partir del lunes que viene, ¿sí? Bien. Más allá de eso, igualmente, se pueden anotar, quien no lo haya hecho, y va a cobrar las dos cuotas juntas en noviembre. Bien. ¿Sigue abierta la inscripción? Sigue abierta la inscripción de todo octubre. Bien. Por eso, quien haga la inscripción posteriormente a la fecha de cobro, va a cobrar en noviembre igualmente las dos cuotas. O sea, esos 47.000 pesos por dos, son 94.000 pesos, lo va a cobrar los dos juntos en noviembre. Bueno, esto queda claro. Cuando vos decís no debe tener ningún bien a su nombre, que no sea menor a los 10 años, cuando decís bien, ¿qué puede ser? ¿Moto, auto? Puede tener una moto, ¿sí? Y puede tener un auto, pero tiene que ser de más de 10 años. Sí, digamos, de 2013 para atrás. Exactamente. Si ya tiene una vivienda en nombre de él, no corresponde. Incluso también esto de las transferencias entre las cuentas bancarias, que hoy hay mucho tema de billeteres virtuales y demás, eso también se tiene en cuenta. Incluso también se tiene en cuenta si la persona tiene obra social. Ah, bien. Si la persona tiene obra social, tampoco le toca. Tampoco también queda afuera, ¿sí? Bueno. Y en el caso de aquellas personas que tengan hasta 24 años y tengan el mismo domicilio que sus padres, se tiene en cuenta también el ingreso de sus padres. Entonces, puede ser que a lo mejor, nos estés escuchando, no sé, un chico que tiene 20 años, suponete, y tiene el mismo domicilio que el padre, y el padre tiene trabajo en blanco y él no tiene nada, tampoco le corresponde. Bien, es muy limitado, como acabas de decir. Es muy limitado, por eso para tener en cuenta. Pero, bueno, quien tiene alguna duda puede ingresar a mi ANSES, hacer el trámite y ahí el sistema le va a decir, y bueno, como te decía, a partir de mañana ya vamos a tener el calendario que va a ser a partir del lunes los pagos que se depositan directamente en la cuenta, en el CBU de la persona. De la persona, bien. Perfecto. Y ya antes de que te vayas, a ver, ¿hay noticias también en relación al bono de noviembre para los jubilados? Exactamente, sí. Sí, habíamos dicho que, bueno, se está cobrando un bono de 37.000 pesos, que antes había sido 27, yo le había comentado que iba a haber un bono, que se iba a aumentar ese bono. Bueno, ahora es muy posible que se anuncie seguramente para fines de octubre el incremento del bono de este de 37 de noviembre se va a incrementar. Todavía no se sabe el monto, pero es... En cualquier momento está Roberta, la vemos anunciando. ...que se va a aumentar también ese bono. Así que, bueno, eso es para estar atento, que va a ser una noticia importante tanto para jubilados como para pensionados. Bien, siempre de ANSES. Siempre de ANSES. No de IPS. Exactamente, ni de ningún tipo de caja profesional o caja de policía y demás. Gracias, Kishi, como siempre. Muy amable por estar acá. Hasta luego. Gracias.